La agenda tenía un tono económico fuerte, energía de alguna manera también está muy cerca de este campo, la energía, la integración productiva, temas comerciales, un poco el entorno de la región. Quizás yo añadiría también que se iba a discutir, discutir no, por lo menos pedir, conversar un poco sobre las recientes medidas de fomento a la industria que adoptaron el gobierno brasileño, que obviamente son para Brasil pero normalmente no son neutras, pueden ser positivas o negativas, pueden tener algún efecto en los demás. ¿Eso al vuelo iba a afectar? Bueno, recién salieron hace 48 horas, estamos un poco estudiando, supongo que hemos tenido también. Hubiera sido una buena oportunidad que obviamente que los responsables económicos de Uruguay tuvieran una versión de primera mano de la obra brasileña. Igual, hay formas de poner las medidas y contactos de la embajada o entre autoridades de ir más o menos evaluando si puede haber una afectación o no. A primera vista, ¿usted cómo las observa? Bueno, y hay que ver en algunos casos, porque son temas de impositivos, habré que estudiarlo bastante con mucho detalle, porque hay temas de cambios impositivos, hay incluso pérdida fiscal que Brasil asume rebajando algunos impuestos o eliminando algunos impuestos, sustituyéndolos por otros, hay algún tipo de impuesto interno pero que recaen sobre bien desimportados, que varió el sistema. Entonces, creo que hay que ser bastante cuidadosos, es decir, es malo o bueno, ¿no? Hubo incluso alguna declaración pública que no afectaría a los países del Mercosur, pero obviamente es un paquete bastante complicado, o bastante complejo, mejor dicho. Gracias.